Bueno, ahora es sábado 17 de junio del 2023, volví al hospital alemán a ver a mi abuela, acá es donde estaba ayer Rafael. Rafael no está más, así que bueno, evidentemente se fue, después voy a bajar a ver si lo encuentro y voy a llamar a Rodrigo el peluquero, que es el celular, que esa parte no salió en el video de ayer. Rodrigo es un peluquero que lo ayuda, que tiene dos peluquerías acá en Recoleta, y ayer él se acordaba el celular de Rodrigo y yo lo llamé Rodrigo, no puedo creer la memoria que tiene Rafael. Yo estoy acá, no puedo creer la memoria que tiene Rafael, ni yo me acuerdo el número de celular de memoria, pero bueno, como el video se está viralizando en TikTok, esto es el día después y Rafael acá no está. Igual yo le dije que hoy quería venir a verlo acá, que se dé una vuelta porque lo quería volver a ver, no tiene teléfono él. Así que vamos a ver si me lo vuelvo a encontrar y lo invito a comer a algún lado. Bueno, acá estamos. Bueno, acá lo llamé a Rodrigo, al peluquero, para ver si Rafael estaba con él y me dijo que sí. Están acá dos cuadras, pasando Santa Fe, unos metros enfrente de las Margaritas, así que estoy camino al reencuentro con Rafael. Llegando, a ver si están, que me dijo, estamos al lado del McDonald's. Creo que ahí voy a asomar las muletas. ¡Llegué! ¿Rafael? ¿Cómo ando, señorita? ¿Cómo estás? ¿Quiere? Escuchame, ya se empezó a viralizar tu video en TikTok, ¿podés creer? ¿En serio? Todos quieren que... Él es Rodrigo, el peluquero, que ayer no apareció en los videos, que lo ayuda mucho a él. Todo se fue a mí. Contame cómo fue ayer, ¿vino el 108 al final? No, lo vio en el 108, aparte después fuimos al banco, y la gente del banco dice que lo estuvieron esperando desde la una de la tarde. ¿Y a los que estaban en el banco tampoco los fueron a buscar? Nunca, nunca, nunca. ¿Y vos dónde dormiste? No, dormí en el banco, y bueno, ahora ya me estoy haciendo ver a mis hijos. Bueno, yo ahora vine a verte un ratito, porque viste que tengo a mi abuela internada en el hospital, y para que no quede sole, mi mamá se puede ir a su casa a bañar, me quedo yo con mi abuela. ¿Vos dónde vas a estar? No, ahora me voy a ver a mis hijos. ¿De dónde están tus hijos? En Pilar. ¿Te vas a ir a Pilar? Sí, sí. No, porque si estabas por acá, yo te iba a invitar a comer. No, hoy no puedo. ¿Mañana volvés? Mañana vuelvo, sí. Sí. Bueno, te invito a comer mañana. Dale, va, va. Es el Día del Padre. Dale, va. ¿Estamos en el Día del Padre? Sí, dale. Él es Rodrigo, otra persona súper solidaria, que lo ayuda a él, y ya tiene 100.000 subidos de videos tuyos. Sí. Entre los dos videos, ya tienen 100.000 subidos de producción. Y yo voy a seguir... Vamos por más. Vamos por más, y yo voy a seguir adelante con la denuncia en Defensoría del Pueblo. Sí. Y también es algo que queremos. Para que atiendan el problema del 108. Sí. Tengo que tener información. Yo te lo voy a decir la verdad. Sí. Yo hoy, gracias a Dios, estoy de un 10% de la droga en el lucho. ¿Sabés qué es lo que más quiere la gente en TikTok? ¿Qué? Que vos tengas trabajo también. Obvio. Porque te mereces tener trabajo, porque aparte sos un desperdicio de inteligencia. Sí, total. Sos muy inteligente, te admiro un montón, y sos un desperdicio. ¿Por qué es cierto? No, sos... Tu inteligencia está desperdiciada en la calle. Es lo que yo le digo todo el tiempo. Sos un desperdicio de ser humano así en la calle. De verdad te admiro un montón. Es... Es verdad lo que él dice. Contalo de tu fundación. Es verdad lo que él dice y lo que vos estás diciendo. Yo desde el día cero que lo conozco le digo exactamente lo mismo, que él no está para estar así. No, totalmente. Porque tiene mucha inteligencia, es una persona que sabe hablar, tiene mucho potencial. Contate que un odontólogo te ofreció hacerte los dientes, que lo contaste ayer. Sí, no, nada. Para que vean la gente solidaria que hay. Es un... No, primero que nada es un odontólogo. ¿Qué va a pasar así? Ah. Es un odontólogo que, bueno, en un momento era el escritor de golf. Sí. Enseñaba a jugar al golf. Sí. Y, bueno, lo venía escuchando hace días. Sí. Me venía ayudando y, bueno, le pedí por favor si le podía ganar los dientes. Y me dijo que sí. Sí. No solo me dijo que él me va a ayudar a mí, sino que él ha ayudado a mucha gente también de la casa. Sí. En su consultorio. Esperá que se me está por cortar el video, ahora pongo play de vuelta. Acá estoy retomando el video. Que digo todo vuelta. No, no, se grabó todo, pero no quería que sigas hablando y se cortó. Contame también por qué... ¿Cuándo tuviste una actividad y qué te pasó? No, tuve el accidente hace 10 meses. ¿Qué te pasó? No, me choscó un auto y nada. Nadie apareció. Pero vos en qué días. No, yo estaba caminando. Nadie apareció, nadie hizo nada. Sí. Y perdiste, ¿y ahí perdiste la pierna? Ahí perdí la pierna. Sí. Nada, le agradezco a Dios que, bueno, no tengo nada más. Y bueno, nada, como siempre digo, mi sueño está en tener una fundación y trabajar todo mi potencial a morir. ¿Y la fundación sería orientada a personas como...? No, no, mi fundación sería dos cosas. Ayudar a la gente que realmente necesita y también atravesar... Gente en situación de cáncer, con adiciones... Gente en situación de cáncer, con adiciones, de todo tipo. Sí. La gente que necesita. Sí. No porque no tiene la cáncer y no necesite. Ok. Y otra cosa, la fundación también quiero, quiero tener mucha gente, porque hay fundaciones que se están brillando a causa de la oscuridad de otro, que están robando. A esa gente las quiero echar. Bueno. Quiero poner a otra gente, quiero hacer un cambio. Bueno, ya estamos en marcha total, porque por algo el universo hizo que nos conozcamos. Obvio. Y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que vos llegues a volar más alto, porque te lo mereces. Sí, sí, sí. Obvio, obvio. Y él que lo conoce hace mucho más tiempo, lo... Sí, lo... Lo certifica. Todo el tiempo, todo el tiempo. Es un desperdicio. Te vas a reír. Y ahora vos que vos me decís... Yo tengo un hacker, que es el maestro y ingeniero. Sí. También podemos hablar, porque él me agarró y me dijo, el día que vos quieras subir algo, yo reviento las redes, explotan las redes. Bueno, presentamelo. Sí, ya lo voy a hablar. Así viraliza más nuestro video. Sí, lo voy a ir a buscar este día. Bueno, y mañana, cuando comemos juntos, me terminás de contar todo, ¿vale? Exactamente. Yo me tengo que ir a ver a mi abuela, que está internada, mi abuelita de 92 años. Y, bueno, mañana nos volvemos a ver. Mañana nos volvemos a ver, con gusto, señora. Ahí, con gusto. Gracias a vos por ayudar. No, por favor. Y yo estoy con barbijo, porque la que está con gripe es mi abuela internada, entonces yo, en realidad, yo no me estoy cuidando de vos. Yo estoy cuidando de no contagiar cada vez, ¿sabés? Porque mi abuela tiene gripe y no está internada por eso. Y no llevarle algo más grave a tu abuela. Totalmente. Acordate siempre que cuidamos de vos, o estás cuidando a nosotros. Así es. Los quiero, chicos. Esa es una palabra que aprendió de mí. ¿En serio? Porque yo a mi hija le digo, Ámbar, cuídate, que si vos te cuidás, me cuidás a mí. Claro. Chicos, los quiero. Y yo adoro a palabras de... Me encanta haberlos conocido. Bueno, ¿nos vemos mañana? Nos vemos mañana. Este video va también a las redes para que se siga viralizando. Sí, para que se siga ganando y nada. Y por último, gente, un gramito de arena ayudando a cada persona, suma. La gente feliz. Así que háganlo. Estamos en un país más solidario. Por la gente, no por los políticos. Por la gente, por la gente. Porque el que tendría que ayudar es el país y se está dando vuelta a la espalda. Y entonces... Nos ayudamos entre nosotros. Exactamente. Muy buen mensaje. Porque los políticos no van a cambiar nunca. Nunca. ¿Para qué nos vamos a quejar si no van a cambiar? Bueno, después lo que tenés que decirle en algún momento, lo que vos siempre decís, que cuando la gente te ayuda, te da el dinero, pero no te mira. Sí. Y yo lo vi los otros días, justamente una persona que... Yo siempre te miré a los ojos. Claro. Ahí, esperá, voy a cortar el video para hacer otro porque se va a cortar de vuelta. Se ponga a hablar con la gente. Tiene mucha razón lo que dice él, porque yo sabés que en su momento hice un curso que es de manejo del estrés. Y en ese curso, que no voy a decir quién lo da porque no le quiero hacer publicidad a nadie porque el video no es para eso. En ese curso, lo primero que nos enseñan es que la gente que está así en situación de calle, lo que más le duele es justamente que cuando la gente se acerca a ayudarte, no hacer contacto visual. Claro. El contacto visual que yo hago con vos te ayuda mucho más a que yo te dé un sándwich o una gaseosa. Te están sacando de encima. Ustedes necesitan que uno se vincule con ustedes desde el corazón y desde el otro lado. Y vos contale que, por ejemplo, lo que a vos te pasa es que vos descambiaste mucho desde que yo me pongo a charlar con vos, que te llevo el negocio y le hago escuchar música. Vos tenés peluquería, ¿no? Sí. Yo me llevo el negocio. La gente no es dar, lo más importante no es dar plata ni dar comida, es estar. Uno tiene que estar. ¿Qué te pasa? No, tengo un problema de cintura. No, tomá 500 pesos, nada, tomáte en un taxi. No, porque esa persona se va y se compra un vino. No, ¿sabes cómo se ayuda a esas cosas? O sea, levantate, flaco, vamos a un taxi y te llevo al hospital. Hay que estar. Hay que estar. La plata no es nada. Ajá. Bueno, mañana seguimos. Vamos a hacer distintos capítulos sobre tu historia para que la gente vea que te vamos a ayudar. Y te voy a contar más. Sí. El lunes, viene el lunes que es feriado y martes, viene a hablar de la reta, porque yo a la reta lo metí y recién de la esquina me lo metí. El hermoso va a venir a hablar de la reta con usted. ¿Sí? ¿Va a venir la reta? Sí. Va a venir la reta. Ah, bueno, qué bien la reta. Yo a la reta lo metí porque tuve 14 días sin moneta y acá él me compró. Él me compró la moneta. Bueno, avísame porque yo quiero estar. Sí, sí, lunes o martes tiene que estar. Bueno, yo vengo todos los días por mi abuela. Así que hago un dos por uno a mi abuela y a Rafa que ya es mi amigo. ¿Sabés que te llamás como mi sobrino? Nada es casual. Tengo un sobrino que se llama Rafael. Sí, es el hombre del alcance de la salud. ¿Vos sabés que Rafael es el alcance de la salud? Exacto. Por eso tengo tanta salud, gracias a Dios. Bueno, hasta mañana, chicos. Ahí está.